¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? Se lo echan cara al alcalde, que normalmente no, nunca, es el que se ocupa precisamente de mandar las citaciones, las comunicaciones, como es natural. Y la información siempre está ahí, y quien quiera buscarla, ahí está. Y de hecho, si somos 25 concejales, ¿cómo 19 no tienen problema? Y 6 sí. Es que es una manera burda de dificultar, del marrulleo, y precisamente aquí lo que se viene a trabajar y a proponer, no a decir, oye, tengo 14 postulados aquí, 14 frases. En 14 frases, ¿eso es lo que vienen a hacer aquí? ¿14 frases? ¿De buenas intenciones? Se las podemos hacer todas, no 14. 1.400 podemos hacer frases de las cosas que queremos y por dónde queremos, y nuestras voluntades y nuestros deseos. Pero otra cosa es cómo se hace y con cuánto se hace y con qué se hace, ¿no? Eso es a lo que se viene aquí. Que aprovechen más el tiempo en estudiarse los plenos, la documentación y la información, en lugar de buscar maneras, o de estar haciéndose selfies para parecer que están en muchos sitios, que además es imposible estar en dos sitios a la vez, ¿cómo lo hacen? Hacemos el selfie, vamos y luego utilizar los foros para desacreditar a las personas, que ya es que esto es harta. Lo que hay que decir y lo que hay que hacer se hace aquí, aquí es donde tenemos, está el foro corporativo donde hay que hacer propuestas y donde se ve quién tiene propuestas, quién no tiene propuestas, quién se lo trabaja y quién no se lo trabaja. No, sencillamente, pero aquí, pero es que además, es que luego vía redes sociales lo que hacen es, se han puesto todos, un perfil falso o varios, la misma persona, para atacar al equipo de gobierno de manera subterfugia, cuando aquí, pues ya ven ustedes que no dan la talla, no dan la talla, lo digo con absoluta rotundidad, no dan la talla. Entonces, todos lo politizan y lo que hacen es, pues, un loz de azal, convertir la política en un loz de azal. Si lo que tienen es que trabajar y no ser tan hipócritas y tan cínicos, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué propuestas tenemos? El otro día en el debate de la ciudad, ¿qué dijeron? ¿14 propuestas? ¿14 frases? Eso, para eso están aquí. Eso, ahí no se dice cómo se arreglan las cosas, se dice qué es lo que queremos. Pues queremos que no haya paro en Linares. Todos los demás, el resto, los otros 19, también los compartimos. Queremos que haya más actividad deportiva o que haya más, una serie de cuestiones que es que no tienen vuelta de hoja, que es que esos son deseos, pero el deseo no lo expreses si eres política, si eres una representante de un partido político, expresa eso cómo lo haces y con qué lo haces y dónde lo haces y con quién lo haces. Pues que si no, esto es una burla, una auténtica farsa. O sea, como cuando hay un programa electoral donde ofrecen miles y proponen, no se lo proponen, prometen. Prometen 2.000 puestos de trabajo que terminaron siendo 2.500 y hasta 3.000. Y ahora, si te vi, no me acuerdo. Yo, yo he dicho eso. No, dicen que, o qué dicen, que es que cómo no están gobernando. Porque estaban estafando al electorado. Si es que es un fraude electoral, eso es fraude electoral. Decirle a la gente lo que luego no va a hacer ni puede hacer, pero luego, como no somos nadie responsable de lo que hemos dicho o lo que hemos hecho, pues pasa lo que pasa. Así tenemos a la ciudadanía descontenta con la clase política. Pero todos no podemos hacer eso. Que estamos gobernando tenemos que ser responsables y tenemos que ser capaces de la coherencia, de mantener la coherencia, de dar la cara, de administrar unos recursos como es debido. Y lo que estamos intentando hacer aquí, nosotros llegamos hasta donde llegamos como ayuntamiento. Tenemos las competencias que tenemos. Pero es que además, es que luego culpan a un ayuntamiento del paro que hay en Linares, gobernando Mariano Rajoy en Madrid. Si es que también tenemos la culpa cuando están gobernando los demás. Sabiendo ellos lo que es uno, no, no, no lo saben, porque desconocen. Porque parece mentira el grado de ignorancia y desconocimiento que muestran cada día en un pleno. Y hoy han empezado desde el primer momento a ver cómo los tacubilizaban, a ver cómo marrolleaban y a ver cómo, de alguna manera, politizar. Si es que al final es politizar para desacreditar a los demás. Lo peor, luego ya es lo de las personas, desacreditar a las personas, a todos los miembros del equipo de gobierno y a este alcaldés, que les dicen cada barbaridad y cada cosa. Es que piensan que con eso me van a deslegitimar o me van a desacreditar. Desde luego, molestarme me molesta. Pero que sepan, porque van a escuchar esto, que me estimulan y que me voy a presentar otra vez nada más que por lo que me estáis diciendo. Sencillamente, me estáis animando y me estáis estimulando. Y si lo que pretendíais era aburrirme, pues ya podéis decir de mí todo lo que queráis. Absolutamente, sacar los vídeos que queráis. Pero aquí, me parece que no dais la talla para quitarnos vía público, vía debate o vía transparente cara a la ciudadanía. ¿Y dónde hay que hacerlo? Ahora, por las redes, sembrar la maldad y desacreditar. Si es que luego va y le lleva además las medallas a la Virgen. Eso es para condenarse. Vamos, creo yo que es de una hipocresía y de un cinismo terrible. No os metáis con las personas, hombre. No os metáis con las personas. Si sois capaces de hacer algo, aquí demostrarlo y donde tenéis que demostrarlo. No vía luego correr el rumor para desacreditar a las personas y echarle una serie de barbaridades que, madre mía, que, madre mía, si uno no estuviera acostumbrado a esto. Es que no hemos insultado a nadie. Jamás se me ha ocurrido insultarlo a ellos, ni decirle a los míos. A un vídeo ridiculizando o manipulando la realidad. Que legalmente tiene también sus consecuencias eso. Manipular la realidad, manipular las cosas, las sacas de contexto. Vamos a hacerle un vídeo al alcalde o vamos a hacérselo a no sé qué concejal o vamos a hacerlo. ¿Para eso lo han elegido la ciudadanía esa a la que dicen pretender representar? No, hombre. Es que no. Yo creo que eso es de una bajeza y de una baja estofa y de una mala calaña que no queremos esa dinámica en este ayuntamiento. Y además, nunca ha pasado eso en este ayuntamiento. Ha sido con este equipo del Partido Popular el que queda del Partido Popular y una serie de personas con mucha maldad, con mucha malicia, que es la que tratan de compensar. Con el descrédito al adversario, desacreditando al adversario y diciéndole barbaridades su incompetencia, su desconocimiento, su falta de formación y su falta de capacidad para estar aquí y para entender los folios por lo que hemos escuchado esta mañana.